Proponemos a las Cortes, que inste a la Junta, a poner en marcha un bono cultural. Un bono cultural que se trataría de facilitar a los jóvenes, el día que cumplan los 16 años, un bono de 200 euros para poder utilizar en todo tipo de ofertas culturales, en librerías, en cine, en todo tipo de eventos culturales a lo largo y ancho de la comunidad autónoma. La promoción de la cultura hace a las sociedades más libres, hace a los jóvenes más libres, hace a las personas más iguales. Estamos hablando de una inversión no excesivamente grande, pero en términos sociales, en términos de desarrollo de la sociedad castellana y leonesa, en términos de promoción de la cultura entre los jóvenes y de fortalecimiento del sector, creemos que esta iniciativa es enormemente trascendente y enormemente positiva para nuestra comunidad. En realidad, me parece que en esto, Castilla y León, que es la cuna del español, que tiene el mayor porcentaje, el mayor número de patrimonios culturales, naturales, etc., etc., debe estar a la cabeza, a la vanguardia de la promoción de la cultura en España, porque además, insisto, es un sector de futuro, de creación de empleo y de fijación de población, también en el medio rural.